Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Y acá estamos para hacer un nuevo análisis de un partido de la Eurocopa. Ayer fue para los suscriptores beneficiarios, Italia-Turquía. Hoy para todos los que quieran verlo y tengan ganas de escuchar un análisis táctico. Llegó el momento de analizar Bélgica 3-Rusia 0. Un partido que tuvo unos cuantos matices tácticos como para ver y analizar, más allá de la contundencia del resultado y de la contundencia de Bélgica. O de la superioridad también de Bélgica desde lo táctico, aunque después, en este movimiento que después te voy a contar, Rusia intentó dar vuelta al resultado. Lo único que hizo fue equiparar fuerzas y Bélgica, con el resultado a favor y con el dominio o la tranquilidad que le daba ese resultado, dejó ir el segundo tiempo y terminó consolidando el tercer gol sobre el final. Pero para contarte bien cómo fue el trámite del partido, los rojos son Bélgica, que formó, tenganme paciencia con los nombres, Courtois, Alderweiler, Boyata y Bertongen, Castagne, Dendonker, Tielemans, Hazard, Mertens, Lukaku y Carrasco. Rusia, ahora sí viene el quilombo con los nombres ruso, Bélgica, como ven, está parado con un 3-4-3. Les voy a explicar por qué le hizo muchísimo daño a Rusia en el primer tiempo con este sistema. Rusia buscó el 4-2-3-1 con Junin, Fernández, Semenov, Zikia o Zikia y Zilkov, Varinov y Osdoev, Sovnin, Golovin, Kusiaev, Siuba. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Bélgica en el primer tiempo? Que no pudo controlar nunca a Rusia, más allá de que el primer gol viene por un error del central, un gol que parecía que era offside, pero que después nos explicaron el cambio de regla, que muchas veces uno, o por su trabajo o por un montón de cosas, no conoce los cambios de regla. Visualmente era offside, cuando parte la pelota está en offside, pero como la mete involuntariamente para atrás un jugador ruso, se cae la posición del offside y por eso es que dieron el gol, Bélgica intentó siempre salir jugando con los stoppers, ante la superioridad de 3 contra 1, tenía esa libertad. Los marcadores de punta venían hacia la mitad contra los volantes rusos, pero ¿qué pasa? Cuando traía la pelota este, este no salía para no liberar los 2-5, porque estos dos estaban acá y este le hacían el 2-1, entonces se quedaba con el más próximo. ¿Y qué pasaba? El volante ruso tenía que ir a buscar al marcador de punta, este hacía esta diagonal acá, el marcador de punta lo seguía y este pasaba, y la pelota siempre, o era, tirada hacia este para el rebote, o sea, la pelota hacía este movimiento, venía para acá, salía para acá, pum, para afuera. Así, por los dos costados, nunca Rusia entendió que el daño se lo hacían los marcadores de punta, inclusive, se lesionó el marcador de punta, Castañe, o Castañe, entró Menuer, y Menuer no solo que fue muy importante en este movimiento, que les digo, sino que además hizo el segundo gol, porque cuando la jugada, este movimiento lo hacían por este lado, con los mismos movimientos, se cerraba el punta, el marcador de punta se cerraba con él, y este pasaba porque este no llegaba nunca, vino el centro, definieron, el arquero dio el rebote, y el que llegó al guiso el gol fue este. Entonces, en este movimiento, de que los tres puntas no se quedaban muy referenciales, sino que se cerraban, casi que Bélgica en algunos momentos, cuando tenía la pelota, se adelantaba, jugaba casi con cinco delanteros, porque estos tres, así fue el primer tiempo. Inclusive, hay una jugada en el primer tiempo, entre los 41, o no, en el minuto 41, que Rusia estaba parada así. No les miento, busquen el partido si lo pueden encontrar, minuto 41, así estaba Rusia. ¿Qué pasaba? Por ahí Bélgica no podía entrar. Fue específicamente, en dos franjas de pasto, como se ven acá, en estas dos franjas de pasto, estaban los 11 jugadores de Rusia. Me quedó uno acá suelto. Bueno, estaba por acá, es tanto la gente que había, que no me entran las fichitas, pero fue así. Claro, cuando Rusia recuperaba la pelota, estaba a 150 metros del arco de Bélgica, entonces quería salir de contra, pero era solo una corrida de uno contra uno, parecía cuando yo jugaba a la Playstation con mi hijo, la Playstation 2, que le ponía la velocidad rápida, y quería correr, correr, correr. Bueno, una cosa es la Playstation, otra cosa es el fútbol. Entonces, nunca más allá de acumular gente atrás, le encontró los circuitos de juego, porque esto que les dije, el movimiento este, vamos a sacar todo de vuelta para adelante, el movimiento que les dije, de poner los dos puntas, o los dos extremos, como se dicen ahora, por fuera, pero cerrándose para cerrar los marcadores de punta, y que el que pase, sea el volante externo, nunca lo pudo descifrar. Ya en el segundo tiempo, ¿qué hizo Rusia? Dijo, bueno, perdido por perdido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar, con línea de 5 nosotros, sí, línea de 5 nosotros, para ir a buscar, ya el lateral volante, al lateral volante, lateral volante, contra el volante, y jugar mano a mano, en el fondo, tres delanteros con tres puntas. A ustedes, que son los que me ven siempre, que son de San Lorenzo, es lo que le hizo Davove, a central en cancha de San Lorenzo, por el campeonato. Tres puntas contra tres stoppers, si bien Rusia, ya tuvo, mejores sensaciones, en el segundo tiempo, sensaciones porque cuando encontraba la pelota, ya estaba mejor, parado en el campo, y hacía que cada vez que quitara, ya no tenía que ser una corrida excepcional, de arco a arco, sino que tenía circuitos de juego, y empezó a llevar el partido, para el arco de Rusia, ¿por qué? porque cuando la recuperaba, le era más fácil llegar. ¿Qué hizo Bélgica? Los primeros 15 o 20 minutos, se le complicó, se le complicó, si bien Rusia no tuvo situaciones de gol, se le complicó en esto, en que Rusia daba la sensación, de que podía llegar a ser un gol. ¿Cuándo se terminó esto? Cuando empezaron los cambios, y entró, se me fue el nombre, cuando entró, Hazard. ¿Por qué? y porque cuando le daban la pelota a Hazard, ya no era solo un toqueteo, de pelota, sino que Hazard siempre te invita, y busca el uno contra uno, entonces los sistemas tácticos, por más que vos los quieras contrarrestar, cuando tenés uno que gambetea, se van a la mierda, no hay forma de contrarrestar, cuando uno cambia el ritmo, y gambetea, de hecho, el tercer gol es así, agarra la pelota este desde acá, metió una, le ganó el mano a mano a este, lo gambeteó, y metió la pelota profunda, para que Lukaku hiciera el gol. Desde lo táctico, fue un partido hermoso, por esto que les digo, por el cierre que tenían los extremos de Bélgica, para que pasen los laterales volantes, el mano a mano que intentó Rusia en el segundo tiempo, que le salió mucho tiempo bien, pero obviamente después la calidad técnica de los jugadores belga, hizo la diferencia, la diferencia entre tocar la pelota, como se toca ahora, como se acostumbra ahora con estos nuevos sistemas, de que tocan, 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 tocan y tocan, y a veces tocan buscando ese famoso pase filtrado, y la llave de todos estos secretos, está en la gambeta, cuando vos tenés jugadores que gambetean, y al que supuestamente te ponen para que lo marque, vos lo sacás de cuadro, como cada uno tiene una marca personal, o una marca individual, ya se arma el quilombo, porque no sabe quién tiene que salir, entonces, podrás ser un gran estratega, podrás imaginar el mejor planteo, en donde hay uno que te gambetea, te caga la vida, y ese, en el segundo tiempo, fue Hazard, en el primer tiempo, fue Carrasco, o fue, la trepada al vacío, del lateral volante por la derecha, en el primer tiempo, los primeros minutos fue de Castagne, o de Castagne, y después fue de Meunier, que fue el que hizo el gol, un partido como dije antes, hermoso para analizar desde lo táctico, con mil variantes, que el resultado, quizás, el 3 a 0, hace que se pierdan estos detalles, pero bueno, a uno que le gusta la táctica, y que le gusta mirar todas estas cosas, hizo que las viera, y que me tomara este tiempo, para contarlas, para mostrarlas, y para decir por qué, fue tan sencillo, el primer tiempo de Bessliga, y no tanto el segundo, si te gustó el dedito para arriba, si te suscribís mucho mejor, vamos a intentar, dentro de lo que me permita mi trabajo, hacer análisis tanto de Eurocopa, como de Copa América, y siempre hablando de lo que, nos permite ver el juego, y de lo que nos permite analizar el juego, que es lo que más nos gusta a todos, abrazo grande para todos. Gracias.